Siento mucho la pérdida de mi marido, yo he sido muy feliz, él también acá amaba a Mercedes y acá hizo toda su tarea, todo, cuarenta y pico de años juntos. Yo agradezco a todos los que han venido, que son mis amigos, y aún a todos los que se acuerdan de él, yo voy a luchar para el recuerdo. Una noticia muy triste para todos, para todos los villamercedinos, no solamente los que estamos en el plano de la cultura. Kiko, como le llamábamos todos, a Carlos Sánchez Vaca, es un referente importantísimo de todo lo que fue la pintura aquí en la provincia y ha dejado una obra para que, conocimiento de todos, de lo que fue la pintura y la escultura en nuestra provincia desde que nació la pintura aquí en la provincia. Muy querible Kiko, muy buen amigo, generoso, una persona muy sencilla, de perfil bajo, él no quería, muchos le pedimos para que expusiera sus obras, nunca quería exponer, bueno, un buen tipo Kiko Sánchez Vaca. Despedir a Kiko, que era nuestro participante de los sábados de Café y Ópera, él era una persona muy parcimoniosa, de bajo perfil, no molestaba a nadie, pedía a veces alguna cosa, bueno, era una persona muy especial. ¿Qué puedo decir de él? Que era muy especial. El día que no estaba, se lo extrañaba realmente, porque a pesar de sus dificultades que tenía últimamente, él seguía yendo a los sábados de Café y Ópera. Para nosotros era un recuerdo imborrable, que no esté el Kiko un día sábado. Va a estar siempre presente, será un faro de luz en nuestras vidas y en esta ciudad.